Nos va a tocar construir junto con ustedes, porque aquí vamos a seguir juntos, gobierno y pueblo. Como dice ahí, amiga Claudia, yo digo, amigos de Hidalgo, amigas de Hidalgo, amor con amor se paga. Primero México y primero el pueblo. Aquí no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno.